Muchas gracias por invitarme, mi nombre es Emilia Guanechea, soy la directora del programa de R.I.C.H. Ventanilla de Salud y de la Semana Binacional en el Estado de Novada. Aquí también contamos con la presencia de una excelente compañera mía, Rosita Castillo. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bueno, en este mes de octubre celebramos la prevención del cáncer del seno y es bien importante para que todas las mujeres aprendamos los tres pasos principales para la prevención del cáncer del seno. La primera sería aprender a hacerse el autoexamen del seno. El segundo es cuando una persona tiene o le hacen su papa Nicolau, el médico le haga su examen clínico y por último la mamografía. Invitamos a las mujeres a que tomen conciencia, sean proactivos de su salud y se hagan su mamografía, se hagan su autoexamen del seno mensualmente para que reconozcan cualquier cambio en su organismo. Durante este mes también vamos a celebrar en el Consulado de México la Feria de Salud de la Semana Binacional y vamos a estar dando cupones para que la gente se pueda hacer su mamografía. Asimismo vamos a estar realizando diferentes exámenes de prevención de cáncer, de cáncer de ovario, de colon, de cervical, de próstata. Vamos a tener una serie de exámenes y los invitamos a participar con nosotros este sábado, octubre 6 a las 8 y media en el Consulado de México. Y tenemos tres pláticas diferentes enseñando a la mujer cómo hacerse el autoexamen del seno. Esto es bien importante porque en el cáncer del seno hay algunos tipos de cánceres que no se manifiestan como un tumor, sino que se puede manifestar como si fuera una planta que llaman, así como rastrera, que se confunde con el mismo tejido mamario. Y entonces por eso los invitamos a participar con nosotros y a que sean proactivos en su salud. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice María Miri, la prevención, ¿verdad? Tenemos un dicho muy común en México y en mucho Latinoamérica que es mejor prevenir que lamentar. Desafortunadamente hoy se cerró la conferencia de Estados Unidos del SIDA, ¿verdad? Aquí en el Caesars Palace. La participación de la comunidad latina fue mínima, fue algo muy triste porque había bastantes talleres inclusive en español. Yo pienso que la promoción no fue muy buena para esa conferencia, pero una de las cosas que me impactó a mí bastante fue de que a nivel comunidad todavía tenemos bastante que hacer en lo que es la prevención del VIH para detener la propagación. Falta mucha información a la comunidad de servicios que va a haber. Ahora con la reforma de salud, sabemos que las personas que no tengan sus documentos no van a calificar para entrar en ese plan, pero va a haber otro plan en el Ryan White, que las personas, aunque no tengan documentos, si se detecta que tienen VIH van a poder recibir servicios. Y todas estas cosas nosotros en colaboración con Ventanillas de Salud, las promotoras que tenemos en conjunto, vamos a las iglesias, vamos a las casas y queremos invitar a las personas que miren este programa, que te llamen, llamen a la estación o llamen a nuestros números de teléfono. Bueno, nosotros podemos ir en grupos de 5, 15, 20 a darles estas pláticas, porque desafortunadamente en cuestión de cáncer de mama, cuestión de cáncer cervical, aumento del VIH, SIDA, en la comunidad latina estamos en los número uno. El día 13 también tenemos otra feria que es el día nacional del VIH en la comunidad latina, más adelante en la iglesia metropolitana, y ahí sí vamos a hacer la prueba del SIDA gratis, prueba del SIDA, la vacuna de la tuberculosis, y vamos a tener también todos esos exámenes completamente gratis. Bueno, Rosita, yo creo que, como tú mencionas, es bien importante invitar a la comunidad a que tome conciencia de todos los beneficios que se pueden encontrar, por ejemplo, participando en la Feria de Salud del Consulado de México este sábado, o en el de la Iglesia Metropolitana el próximo sábado, y sobre todo, que cada uno seamos responsables de nuestra salud. Si gustan comunicarse con nosotros, el teléfono para Ventanilla de Salud es el 702-477-2755. ¿Y el de Plan Parenthood? Si me pueden llamar, el teléfono es 702-239-6217, y si les hacemos la más cordial invitación. Y cuando decimos gratis, ¿verdad?, como a veces las personas a lo mejor no tienen conciencia de lo que estamos hablando, gratis a lo mejor no tiene mucho valor. Pero yo hice las cuentas de los exámenes de VIH, de enfermedad de transmisión sexual, las tres vacunas de la hepatitis, si van con un doctor privado, son casi 900 dólares de pruebas, que se hacen completamente gratis. Así es de que les vamos a regalar, como quien dice, 900 dólares para que se hagan todos esos exámenes. Bueno, una vez más queremos reiterar la invitación para que participen en la Feria de Salud de Semana Binacional en el Consulado de México a partir de las 8 y media de la mañana. Abrimos las puertas de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Los esperamos y, bueno, esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Gracias.